Durante su participación en el programa de voto y veto de Radiante FM de esta casa editora, la diputada morenista Milena Quiroga declaró en referencia la polémica y los señalamientos que han brotado desde el interior del Movimiento de Regeneración Nacional en Baja California Sur, que ha hecho falta madurez política para respetar y aceptar los procesos internos del partido. Puntualizó que un movimiento democrático tiene pros y contras. La ventaja es que los resultados dependen de la gente, no de un dirigente o padrino político. La desventaja es que cualquier ciudadano convencido de que tiene condiciones competitivas tiene oportunidad de participar y desde esa perspectiva se puede creer que uno es la mejor opción y no tener madurez para aceptar cuando el resultado no le favorece. Dando esa apertura, pues entonces todos dicen y a lo mejor la percepción de cada persona, la percepción personal, valga la redundancia, pues es que ellos son los mejores. Yo te puedo decir que yo soy la mejor opción y otro que esa es la mejor opción y así nos vamos. Entonces, al momento de dar los resultados, aquí tiene mucho que ver la madurez política y el compromiso que tengas con el movimiento, con el partido político, porque el resultado es el resultado de lo que piensa la ciudadanía, no el resultado de lo que diga el partido, ni un dirigente, ni un padrino político. En torno a las declaraciones de la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro, en las que se ha expresado que se violan los derechos políticos de la mujer, la diputada comentó que como morenista no se ha sentido discriminada o vulnerada en sus derechos como representante del género femenino. Lo que sí le molesta, dijo, es que se diga que se postula una mujer o un hombre para cumplir con una cuota de género. A lo mejor me molesta un poco, eso sí lo voy a decir, el hecho de que digan que yo voy porque va a ser niña, o vas a ser tú porque vas a ser niño, o vas a ser tú, ah, pues si eres tú porque vas a ser niña. Por la cuota de género. Por la cuota de género, independientemente de las capacidades que podamos tener, la fortaleza y el trabajo, ¿no? Eso sí molesta. Porque, pues, dice, oye, tanto que hemos trabajado, lo que hemos contribuido y si estamos participando es porque hemos tenido evaluaciones internas que me han calificado en una buena posición, ¿no? Si no, yo no tendría por qué participar. Digo, soy realista también, ¿no? Asimismo, agregó que como integrante de un partido confía en sus estatutos, en los procesos y resultados, ya que Morena no es un proyecto personal y aquellos que critican inconformes los procesos antes de participar quizás piensan que los resultados no les van a beneficiar y manchan el proceso para justificar su salida. Dando esa apertura, pues entonces todos dicen, y a lo mejor la percepción de cada persona, la percepción personal, valga la redundancia, pues es que ellos son los mejores, ¿no? Yo te puedo decir que yo soy la mejor opción y otro que esa es la mejor opción y así nos vamos, ¿no? Entonces, al momento de dar los resultados, aquí tiene mucho que ver la madurez política y el compromiso que tengas con el movimiento o con el partido político, porque el resultado es el resultado de lo que piensa la ciudadanía, no el resultado de lo que diga el partido ni un dirigente ni un padrino político, ¿no? Entre otros temas, la diputada habló de las necesidades del municipio de La Paz como la falta de alumbrado público, la pavimentación, la reactivación económica, los servicios públicos, especialmente el tema del agua, el cual puede llevar años sin regularizar. Otro tema que señaló es la suma importancia de atender la falta de información clara acerca de los feminicidios y las desapariciones que se han venido registrando en la entidad. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.